Sí señor, llega lo que tiene que llegar a tu vida, como decir por fin está llegando a mi vida lo que realmente yo he estado deseando desde hace tiempo, lo que tenía que llegar llegó, lógico, aquí también estamos viendo detalles. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo muy, muy bien. Hoy vamos a hacer una lecturita corta, no una lectura larga ni mucho menos, sino algo cortito, pero vamos a hablar de dos temas fundamentales que es la economía y por supuesto el amor. Bueno, empezamos con la economía y vamos a ver cómo estás tú, cómo andas, qué hay para ti, cómo se presenta la economía, va a mejorar, no va a mejorar. Vamos a ver qué se ve, qué te dicen las cartas y sobre todo el consejo, porque aquí son, lo que vamos a ver hoy son consejos que te puede estar dando el tarot para economía y también para el amor. Ok, así que saquemos acá y tomemos así, sí, veamos, estamos bien, se está viendo acá todo perfecto, vamos a ver, sí, se está viendo bien. Entonces empezamos con la trama. Ajá, aquí hay movimientos para ti, hay posibilidades de que tú tengas que hacer movimientos, bien sea por trabajo, bien sea porque cambies de trabajo, bien sea porque tengas que hacer algo realmente que te convenga. Y se ve que esta carta, el seis de espadas significa que de una situación tumultuosa que puedes estar teniendo, llega para ti algo, vas hacia una, a un sitio más tranquilo. Hay posibilidades de que para muchos de ustedes, a el que le pueda resonar, por supuesto, déjame acomodar aquí esto que se me está rodando. Quizás para muchos de ustedes que están ahorita pensando en un cambio de trabajo, hay grandes posibilidades de que ustedes cambien de trabajo, de que vayas o que salgas de un trabajo que realmente es un poco, como digo, complicado para ti en muchos aspectos y vayas a dirigirte a una, a un sitio donde todo sea más calmado. Siento y presiento que viene ese cambio para ti, indudablemente. Sí, mira, ya el juicio te está hablando y con toda, con toda claridad y con toda sinceridad te tengo que decir que si vas para un sitio más tranquilo. Aquí hay cambio de trabajo, cambios de trabajo para bien, cambios de trabajo para comenzar algo nuevo, cambios de trabajo que el juicio ya te está hablando, te está como, como, como dando, dándote un espaldarazo para que puedas ir. Y fíjate, aquí te hablan y te dicen que si tú terminas de desbloquearte, a lo mejor yo siento, no, acá, déjame decirte, yo estoy sintiendo aquí realmente que el problema que tú tienes es que tú dices malo, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero aquí hay un detalle también, que el que no se arriesga, oígase, ni gana ni pierde. Si tú estás en una situación en la que tienes que salir porque hay mucha dificultad para avanzar, entonces búscate un sitio donde sea, donde haya la posibilidad de un avance. Aquí te están diciendo que probablemente tú te estás sintiendo estancado o estancada en una situación de trabajo o de economía o de lo que fuera. Todo tenga que ver con eso, con el avance económico. Y resulta que para tú poder salir de este estancamiento tienes que mudarte, mudarte a otro sitio, bien sea mudarte de tu casa o mudarte de trabajo o mudarte de mentalidad o querer hacer algo nuevo por tu cuenta, etcétera, etcétera. O sea, cambios que tienen que hacerse de lo más complicado a lo más tranquilo y lo más sencillo. Aquí se te ve que tienes que ir, recoger tus cachachá, como dicen, e irte a un sitio más tranquilo. Esto en cualquier forma, de la forma de trabajo, porque sea que necesites cambiar de trabajo, viene para ti ese cambio de trabajo. Por cierto, aquí viene un reinicio y viene con mayor tranquilidad, con mayor conveniencia para ti, porque sí es cierto que te has sentido no muy bien en donde estás. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar decisiones, ¿vale? Toma las decisiones de una buena vez. Ok. Vamos a ver ahora, con respecto a el amor. No voy a preguntar por nadie, ni quiero que preguntes por nadie. Sencillamente, ¿cómo está tu situación energética con respecto a el amor? ¿Cómo se vislumbra? ¿Cómo se ve el amor alrededor tuyo? Vamos a ver, puede ser que al final salga así, con que se vea alguien de tu interés, pero yo lo que quiero es preguntar sobre ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está esa llama del amor en tu corazón y en tu alma con respecto a algo o a alguien? Vamos, cortemos. Y sí, vamos a empezar entonces. Aquí, lo voy a poner así primero. Veamos, ¿qué hay por aquí? ¿Qué nos dicen las carticas? ¿Qué nos tienen que hablar? ¿Qué mensajitos hay para ti? Mira esto. Aquí hay un replanteamiento, o mejor dicho, aparte de un replanteamiento, también podría ser un planteamiento. ¿Y de qué? De amor, porque esta lectura que estoy sacando es lectura para el amor. Aquí hay alguien que viene a replantear algo, ¿sabes? Y es la carta de la trama, bien sea que viene del pasado a querer replantearte algo, bien sea que seas tú quien vaya a replantear algo, cualquiera de los dos. Puede ser alguien en el presente que está a punto de replantearte algo y algo bueno, por cierto, algo maravilloso. Un plan que tiene esta persona o alguien o tú tienes un plan para replantear, para poner sobre la mesa. Aquí hay proyectos que quieres poner o que alguien quiere poner sobre la mesa para continuar con esta relación. Maravillosa la carta, formidable, fantástica, muy positiva esta carta para ti. Y si es alguien nuevo, puede ser que esté a punto de plantearte una situación. Con respecto a el amor. Seguimos. Ajá. Llega lo que tiene que llegar a tu vida. Sí, señor. Llega lo que tiene que llegar a tu vida. Como decir, por fin está llegando a mi vida lo que realmente yo he estado deseando desde hace tiempo. Lo que tenía que llegar llegó. Lógico. Aquí también estamos viendo detalles. Ha habido aquí una cierta, vamos a decir, un cierto dejo de orgullo, un cierto dejo de ego que ha estado aquí implicado. Alguien que pueda estar tomando decisiones como muy apresuradas. Alguien que pueda estar tomando decisiones imprevistas. Alguien que, en verdad, después de hace mucho tiempo que no ha estado comunicándose, termine por comunicarse. Alguien que tú estás esperando quizás desde hace tiempo que se manifieste y no terminaba de manifestarse. Pero esta carta ya, vamos a decir así, todas las cartas malaspectadas que puedan estar aquí, las neutraliza esta carta. Esto es, al fin logro el objetivo. Al fin estoy logrando o está llegando lo que yo quería que llegara a mi vida. ¿Ok? Así que tienes buenas noticias. Muy a pesar, porque esta es la última carta de Arcanos Mayores y es la carta del triunfo. Como decir, todas las vicisitudes que pasé por la vida o por el amor ya están llegando a su final y ya lo que estoy viendo son los resultados, sobre todo con la carta de la trama. Así que no te achicopales, toma toda la esperanza que tengas, vienen para ti nuevas cosas, vienen para ti nuevos acontecimientos, vienen para ti replanteamientos. Hay replanteamientos en tu vida amorosa o planteamientos por primera vez y eso era algo que tú estabas esperando quizás desde hace bastante tiempo. A pesar de las circunstancias, a pesar de que puedan haber ciertas vicisitudes, aquí se está viendo que al fin logras tu objetivo. Así que, qué bueno, felicitaciones y ahí te voy dejando pues con esta pequeña lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye.